Hola, hola, gracias por estar aquí en mi canal. Mi nombre es Erika Negrete y hoy les quiero compartir la receta de roles de framboesa. Acompáñenme. Lo principal, vamos a empezar a activar nuestra elevadura. Una cucharada de elevadura instantánea, dos cucharadas de azúcar y una taza de leche tibia. Vamos a esperar a que la elevadura empiece a hacer burbujas o se va a empezar a esponjar. Lo vamos a cubrir y dejar en un lugar cálido. Para el relleno necesitamos una taza de framboesas o raspberries, un cuarto de taza de azúcar, dos cucharadas de maicena o cornstarch, como le llamamos, y una cucharada de limón rallado. Miren, les quiero presumir este detallito que nos trajeron de Sinaloa. Aquí podemos poner los chilpitines y nos vas a machacando con esto. Los chilpitines son muy famosos en Sinaloa. Déjenles enseñarles qué son chilpitines. Estos son los famosos chilpitines, son chiles súper picantes. Y estos los ponemos aquí. Y los vas picando con esto, los vas a machacando y van a quedar en polvo. Mucha gente los agarra y los hace así, o sea, los quebra, así. Pero te quedan los dedos con chile y te tallas los ojos o agarras algo. Eso ya, esto es un ao. Un ao se dice en español, un tecolote. Está bonito, ¿verdad? ¡Gracias! Vamos a sacar a mi princesa para desentumirla un poco. Y vamos a estar agregando tres tazas de harina. Este paso para mí es importante porque siempre nos quedan estos grumitos que no queremos. Estaremos agregando una cucharadita de sal, un huevo y nuestra elevadura está lista. Solo la vamos a agregar a la harina y nuestras tres cucharadas de mantequilla que lleve a derretir al microondas. Estaremos usando esta espátula que es para hacer harina. También puedes usar esta, pero esta es para harina, especialmente para la harina. Vamos a chequear. La textura está muy buena. Vamos a batir unos segunditos más. Solo les quiero enseñar. Miren. Quedó perfecta. Perfecta. ¿Ok? Entonces ahora vamos a engrasar nuestro bowl abajo, la vamos a cubrir y vamos a esperar a que doble su volumen. ¿Ok? Yo uso de este spray, lo venden en el Costco de la marca de ellos. Y no porque la esté promocionando, pero te puedes economizar un poco con eso. Que es lo mismo en realidad. Vamos a cubrir y llevar a un lugar cálido hasta que doble su volumen. ¿Ok? Y vamos a empezar a estirar. Y vamos a agregar un poco con paciencia. Y vamos a agregar un poco con paciencia. Vamos a agregar un poco con paciencia. Vamos a cortar el medio. Vamos a cortar el medio. Vamos a cortar otra vez el medio. Los vamos a cubrir y los vamos a dejar reposar por lo menos una hora. Mi horno está listo. 350 Fahrenheit por 20 a 25 minutos. Y este es nuestro glaseado de crema de queso. De nuevo te quiero dar las gracias por haber estado conmigo hasta el final de este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!